La música Los hermanos se van despertando porque Mufasa, el rey de la sabana, ha tenido un hijo y el encargado de presentarla es Rafiki, el viejo mantillo. Mirad a Silva, el rey de la sabana. Mirad a Silva, el rey de la sabana, ha tenido un hijo y el rey de la sabana. Mirad a Silva, el rey de la sabana, ha tenido un hijo y el rey de la sabana. Así pasó el tiempo y Simba se fue haciendo mayor. Era un león joven que le gustaba mucho jugar con la sabana. Un día conoció a Nala, a una joven leona. Se fueron a un lugar muy tenebroso. En el cementerio de los elefantes se pusieron a jugar con los huesos y le parecieron las hirienas con malas intenciones. Por suerte apareció Mufasa, que salvó a su hijo. ¡Gracias! 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 Mufasa ha muerto Ahora yo soy el rey Por culpa de su hijo Por culpa de su hijo Su padre ha muerto Ahora yo soy el rey Así los animales Se fueron a estar fuerte Cinta Estaba muy triste y solo En medio de la sabana Y sin ningún amigo Ya no podía volver a la manada Un día corrió A un fracóquero A un fracóquero A tumba y a timón ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Por culpa de su hijo? ¿Qué te va? No estás triste No hay por nuevo ¡Hakuna Matata? ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! ¡Vaña frase genial! ¡Ven fe! ¡Hakuna Matata! 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 Y se dieron un abrazo, eran amigos. Entonces Nala le dijo así. Tienes que volver a la manada. No puedo. Y todos los leones acudieron a la llamada de Nala. Todos le decían a una, tienes que volver a la manada. Tienes que volver a la manada. Pero Simba les dijo que no querían. Los leones se fueron a su casa. Se hizo de noche y durmiendo se le apareció en sueños el rey Mufasa a Simba. Tienes que volver a la manada. Es carta y mañón. Vuelve a la manada. Simba dio la luz a sus amigos. Amigos, tengo que volver a la manada. Y ellos se pusieron muy conscientes. Bien, volveremos a la manada. Bien, volveremos a la manada. Así fue como volvieron a la manada. Todos los leones fueron al encuentro de Simba. Las hienas, las hienas, las hienas que están, se fueron enfrente de Simba. Bien, volveremos a la manada. Bien, volveremos a la manada. Vuelvemos a la manada. Tú eres el enemigo, me engañaste. No, los enemigos son las hienas. No, los enemigos son las hienas. No, los enemigos son las hienas. No, los enemigos son las hienas.